Pasé por tu ventana para ver si me veías Pa' ver si te reías, pa' ver qué me decías Mira niña eres muy guapa pero eres demasiado fría Y no me sirve de nada si eres así tan saborea Quise comprarte la luna pero no tenía dinero Me compré un spray y con ella pinté un te quiero Tus ojos brillan más que la estrella que hay en el cielo Este cielo que siento cuando la hacemos y te galo el pelo Estoy perdido en tu mirada, esa mirada que te dice todo sin decirte nada Esa mirada es una espina de un rosal que se me clava Una voz que se graba dentro de mi mente y no se acaba No me gusta que te enrites porque luego te me escapa Pero quiero que te enrites porque te pones muy guapa Yo no sé por qué te cubre, yo no sé por qué te tapa Si tú estás guapa, estás vestida con saco de patata Me estás comiendo a maldiciones por mi juerga Pero no es culpa mía, no se fía de las perras Estamos todo el día haciendo el amor y la guerra Todo el día amándonos, mandándonos a la mierda Está confusa porque algo no le convence Pero me llama cuando quiere que la bese Se ha vuelto ilusa porque quiere que la piense Dentro de ella tiene una tapa oscura para esconderse Soy un chaval de estar callao' yo no hablo tanto Pero si estoy enamorado' te hablo cantando Soy un chaval de estar callao' yo no hablo mucho Aunque me veas callao' yo soy de... Yo vengo borracho y robado' perdido' Y desesperao' por un amor perdido' Yo vengo borracho y robado' perdido' Por culpa una mujer que nunca me ha querido' Yo vengo borracho y robado' perdido' Por culpa una mujer que nunca me ha querido' Y desesperao' por un amor perdido' Yo vengo borracho y robado' perdido' Por culpa una mujer Eh, eh, eh La plaza party es bloque catorce' Y desespero de estar callao'